Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy tengo un pequeño problema con mi puerta. No cierra completamente. Mi esposa regresó de hacer las compras y me dijo que nuestro hijo tocó algo dentro de la puerta y ahora no cierra. Me tomó un minuto darme cuenta, pero ahora que lo entendí, quiero compartirlo con todo el que pase por algo similar. Normalmente, lo único que se necesita es un destornillador y pueden volver a sacar esto hacia la posición de abierto, pero en mi caso no lo hacía en absoluto. Usualmente cuando esto pasa, lo único que tienen que hacer es tirar de la manilla de la puerta e intentarlo de nuevo, pero aún así nada pasaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi puerta estaba trabada. Si este pestillo no se les mueve, no lo fuercen. Lo que pueden hacer es bloquear la puerta y desbloquearla de nuevo. Eso debería resolver el problema. Así que si intento eso, voy a bloquear la puerta, desbloquear la puerta. Debería poder rodarlo. Y no puedo. Eso significa que ahora tengo que intentar tirando la manilla y corriéndolo. Ahí está. Perfecto. Y si no tienen un destornillador, no pasa nada. Utilicen una tijera, un palo o incluso un bolígrafo. Espero que este vídeo logre ayudar a alguien. Si tienen algún otro consejo o historias sobre puertas que les gustaría compartir, me encantaría verlos en los comentarios de abajo.